Llamar la atención, tiene leche en mayo Ella se roba yo, baila con suspiro Como un figurín, mora sus pechos Digo que esa negra tiene swing Y quiere swing, y baila swing Y goza swing, y goza swing Que lindo swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing Swing, swing, swing Moviendo la escalera, moviendo la escalera Arrancha, al izquierdo, arrancha Moviendo la escalera, moviendo la escalera Arrancha, al izquierdo Swing, swing, swing Porque suene